...son los puertas para duchas, contamos con la venta de materiales en drywall y servicio de instalaciones y construcción en drywall. Cierro raso, hacemos óvulos para viviendas, separaciones de pientes y ampliaciones de pientes. Contiza sin compromiso, llámanos al 377-886 o al 339-8310. Estamos ubicados en la calle López Única, 527, a media cuadra de la Plaza Prigles de Chancay. Radio Líder, Radio Líder, la prevencia fina de... Continuamos con Líder Noticias y en esta oportunidad tenemos en nuestros estudios al profesor Enrique Silvestre Pasco. Él es el director de la Institución Educativa 2392, Juan Pascual Prigles de Peralpillo. Y está con nosotros para darle cuenta a la comunidad a propósito del inicio del año escolar, cómo ha sido para esta importante institución educativa. Director, buenas tardes. Por favor, su saludo para el pueblo de Chancay. Gina, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ante todo, quiero dar un especial saludo a toda la población chancayana. Y a usted por la invitación que tiene, ¿no? Hacia mi persona. Y bueno, aquí estamos pues para de repente disipar algunas dudas y para poder manifestar, ¿no? Sobre cómo va el avance o el trabajo en nuestra institución educativa, que es Juan Pascual Prigles de Peralvío. Sí, director. ¿Cómo ha sido en primer lugar el inicio del año escolar para ustedes? Bueno, ha sido un año bastante, diríamos, alegre y por toda la familia pascolina. Toda vez que tuve la suerte y de repente la carisma y la valoración respectiva que me he hecho los maestros de la institución educativa, Juan Pascual Prigles, los profesores, los padres de familia, los estudiantes, la familia pascolina en sí, para poder ratificarme cuatro años más como director de esta institución educativa. Esperamos que en estos cuatro años podamos plasmar, ¿no? Todos los proyectos que tenemos pendientes para, bueno, y así pues que salga beneficiado la familia o la comunidad de Peralvío. Claro. Usted ha sido ratificado entonces como director. ¿Cómo ha sido eso de la ratificación? Bueno, efectivamente todos los directivos que hemos estado cumpliendo la función de designados, el año pasado pues pasamos por un examen de ratificación, ¿no? Bueno, entonces, bueno, tuve la suerte de tal vez haber hecho una buena gestión o un buen trabajo con toda la familia de Peralvío, donde ellos pues manifestaron su conformidad ante la UGEL y ratificaron también ante el Ministerio de Educación sobre mi trabajo que tengo ahí en este colegio. Claro. El colegio tiene 750 alumnos de los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Hay más de 40 profesores para este año 2019. Coméntenos el tema de los docentes, ¿están completos? ¿Están los que ustedes necesitan? Coméntenos al respecto. Sí. Bueno, en la actualidad tenemos ya los profesores completos y auxiliar de educación en el nivel inicial, primaria de igual modo y educación secundaria también. Bien. Todos están completos y, como te digo, con ese ímpetu de querer hacer bien las cosas, a pesar de las dificultades que tenemos con la infraestructura. Sí. Pero, sin embargo, hay que reconocer siempre la labor del apostolado que tiene todo maestro para con sus estudiantes. Y, bueno, hacen el sacrificio y están ahí trabajando, a pesar de la temperatura que hay en la actualidad por el sol, todo. No, pero ellos están ahí. Espero en la veredad posible de terminar con la construcción, la gestión respectiva, para que puedan construir ese colegio y ellos, pues, que puedan estar mejor servidos, podemos decir, todos los estudiantes ahí. A propósito, ¿cómo va ese tema de la reconstrucción en el colegio 2392 de Peralvillo? Fíjese que, en este caso, hemos estado haciendo la gestión respectiva ya desde hace mucho tiempo, desde que se inició. Le dije bien claro que, lamentablemente, Chancay poco o nada pudo hacer la Municipalidad de Chancay para este colegio. Sin embargo, lo único bueno fue que enviaba a cada momento a Defensa Civil para poder hacer las evoluciones respectivas, eso que me ha salido bastante, como para poder en la actualidad ya que el gobierno regional haya tomado interés en desarrollar. Agradezco nuevamente a la gestión anterior del gobierno regional, quienes dignaron, pues, de hacer el expediente técnico, de declarar viabilidad y aprobar 2 millones de soles como en el presupuesto participativo del gobierno regional. Esos 2 millones que tienen que ser este año, así este año, que se ejecute en la institución educativa. Justamente antes de llegar acá, como ya tenía pactado con usted, me ha llegado la gente de la región, los ingenieros están revisando toda la documentación respectiva para que una vez, cuanto antes, se pueda ejecutar. Y le dije hoy día, por favor a mí no vayan a tontear, le digo, esos 2 millones tienen que quedar en el colegio, este año sí o sí. Se tiene que construir, si tienen sus 2 millones, no están los 7.448.000 que pide el gobierno, son 7 millones. Si no hay eso, pero por los 2 millones, hasta donde avance, me van a avanzar con eso. Entonces se va a tomar en una primera esencia, al parecer, una L, que van a desayunar de 2 plantas. De repente, en este trayecto, vamos a seguir sensibilizando la voluntad del gobierno central, del Ministerio de Educación, del gobierno regional mismo, de repente la municipalidad de acá, de Chancay, con una nueva gestión de la municipalidad, puedan mirar hacia este horizonte y que se concrete de una vez todo el colegio. Son 7 millones que de verdad va a beneficiar mucho a la población de ahí. El proyecto es de 7.458.000 soles. Claro, pero solamente tienen aprobado 2 millones de soles. Y usted ha pedido que se ejecute esos 2 millones de soles. Con lo que esté, que se ejecute. Que no digan, no, esto va a quedar para el otro año, no. Si este dinero está prendido, se tiene que ejecutar así. Porque es una aprobación, y tiene un acta eso. Tiene un acta ya, y ese dinero tiene que declararse intangible solamente para el colegio, nada más. Claro. Ahora, las evaluaciones que se han hecho en el caso de la infraestructura indican que los alumnos ya no pueden estar utilizando esas aulas. Fíjese que antes de inicio de la clase, en el mes de febrero, le diré que llegó Contraloría, ya haciendo caso a las denuncias que había hecho ante diferentes autoridades, ha llegado y justamente ellos han corroborado que la infraestructura ya no da para más. Es así que han declarado 7 aulas de carácter inhabitable. O sea, no deben estar, no deben haber estudiantes ahí. Entonces, sin embargo, yo, ¿a dónde lo llevo? El problema era eso, ¿no? Entonces, yo sigo trabajando ahí, hemos tratado de acondicionar de alguna manera, pero con el debido cuidado. Hemos estado trabajando. La semana pasada llegó nuevamente Contraloría, y me hace la observación nuevamente. Me dice, ¿sabe qué, director? Estos estudiantes no pueden estar ahí. El día de ayer he acudido al despacho presidencial a invocarles también, sensibilizarles para que ellos puedan poner de una vez, de repente, mirar hacia ese horizonte, hacia ese horizonte, donde pueden de una vez decir, ¿sabe qué? Hay que hacer llegar ese recurso que necesite ese colegio para que pueda recibir una buena atención. También he llegado al Congreso de la República, también se le ha prestado un documento, y del mismo modo también a Poliniet, que están evaluando también estos tipos de documentos, ¿no? Sobre todo las aulas prefabricadas que deben llegar en cualquier momento para que puedan los estudiantes trasladarse. O tal vez, buscando algún lugar u otra escuela donde de repente no pueda bregar momentáneamente, mientras que se puedan ejecutar las aulas en el colegio. Claro, y esas aulas prefabricadas, ¿quién los financia? La Poliniet, el Ministerio de Educación, sí, se ha pedido 20 aulas prefabricadas. Ya está bien avanzadito, en cualquier momento deben llegar ya al colegio. Estamos pensando, en un principio, las pistas ahí podemos coger, pero al parecer nos van a preparar un terrenito al costado del colegio, nada más, donde posiblemente sea la posta médica de Veraviva. Ahí tienen que nivelarlo y van a estar momentáneamente ahí los módulos. Claro, ¿sería algo así como lo que hay en la base militar ahorita por el colegio 2390? Claro, ha parecido así, así más o menos. ¿Y el nivel inicial tenía infraestructura casi nueva? Bueno, eso, como en el proyecto, también está incluida educación inicial y se le va a hacer también su nueva infraestructura todo a ellos, todo. Entonces, esa creo que lo va a recoger el Ministerio de Educación. Lo recoge, sí. Como son prefabricados, es fácil, son desarmables. Entonces, desarman y se lo llevan nomás. Sí, claro, claro. Para otra, de repente, para otra institución educativa que lo requiera en la autoridad. Efectivamente, ¿no? Son 750 alumnos. Director, ¿cómo va el tema del presupuesto por mantenimiento? ¿Le llega a ustedes? ¿No le va a llegar? Sí, ha llegado, estoy por medio de 11.000 soles. Entonces, pero estamos todavía en todos los trámites porque, como le digo una vez más, el colegio ha sido declarado inevitable y ahí no se puede invertir el dinero ya. Entonces, tenemos que buscar otras alternativas, ¿no? donde se puede invertir ese dinero y, bueno, como le dije, puede ser inmobiliarios. Pero antes, ¿que entreguen, no tenían que ya tener definido en qué se va a invertir o no? Sí, no, no, no. A nosotros, mira, lo que hace el Ministerio te envía la partida y te da unos rubros donde dicen, ¿en qué puedes invertir? Entonces, hay que evitar invertir donde se va a derrumbar, solamente evitar donde posiblemente se quede en la parte, ¿no? En lo que es el laboratorio, de la parte de los alumnos de servicios higiénicos que va a quedar, entonces ahí se va a invertir. Claro. Una de las cosas que hemos priorizado es unos techos que está ahí, que ha sido observado también, techos, después los servicios higiénicos y una parte vamos a comprar mobiliarios. ¿Mobiliarios escolar? Mobiliarios escolar, sí, porque definitivamente nos hace mucha falta. Entonces, ahorita para paliar, momentáneamente tenemos que tener. Y eso no se pierde, pero se va a quedar ahí y lo vamos a utilizar, ¿no? Claro, claro. Interesante. Entonces, esta información que nos brinda el director del colegio 2392 de Peralvillo, el profesor Enrique Silvestre Pasco, quien ha sido ratificado como director por cuatro años más, ¿no? Así es. Por cuatro años más. Son 750 alumnos de los tres niveles inicial, primaria y secundaria que estudian en el colegio de Peralvillo. El director, el tema de gestiones que usted está haciendo en la UGEL de Guaral, en otra institución, aparte de ese tema de la reconstrucción. No, solamente estamos trabajando en eso, en la actualidad lo que es la reconstrucción. Esa es su meta. Sí, en la actualidad hay también alumnos que solicitaban lo que es la aduana, ¿no? Estamos solicitando movilidades para los estudiantes, ¿no? Y también equipo de cómputo. Posiblemente también nos puedan entregar si Dios quiere y si no, hay que seguir esperando. Soy paciente y para todas estas cosas, como les digo, tengo que dosificar mis fuerzas para estos cuatro años más. Quiero, antes de dejar esa institución educativa, dejarlo como debe decir una institución educativa. De ahí ya tranquilamente podría retirarme ya de más que de toda vez que ya estamos en los últimos años ya de trabajo. Entonces, quisiera alegar a todos los colegas de la institución educativa, de Peralvillo y también de Chancay, que la gestión es así. Lamentablemente, en la actualidad el Ministerio de Educación a nosotros no nos permite hacer gestiones, no nos permite. Nos dice que nosotros tenemos que ser los famosos acompañantes pedagógicos en el aula. Efectivamente lo hacemos. Hacemos nosotros. Estamos con los maestros, estamos orientando, estamos apoyando y de repente con algunas estrategias, en cabra. Eso lo hacemos todos los días. Pero sin embargo, también no podemos dejar de lado las gestiones, porque si no realizo yo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, eso tiene que entender los de la UGEL, el Ministerio de Educación, ¿no? Es que tiene que aplicar la empatía, porque sabe que el colegio está cayendo y tú tienes que, de una u otra manera, paliar por uno u otro lugar. ¿Ustedes reciben alumnos de toda la zona sur de Chancay? Definitivamente, en la actualidad ha aumentado la población escolar, a pesar de tener dificultades en la infraestructura, pero sin embargo, la población de Peralví está confiando en los maestros y eso nosotros tenemos que repetir. El año pasado, por ejemplo, hemos tenido varios estudiantes que han ingresado a la universidad, sin haber terminado la secundaria. Eso es un orgullo que nosotros tenemos y que aquí ni un colegio grande de Chancay haya podido lograr ese reto. Sin embargo, con el trabajo permanente y los buenos profesionales que hay en Pascual Pines, se han logrado estos objetivos. Respaldo tajantemente a todos mis maestros. Ellos tienen una meta, tienen una meta donde lograr con los tanto en inicial, primaria y secundaria. Los tres. Trabajan en forma articulada y en equipo y bueno, estamos robando lo que queremos. Es más, en la actualidad también estamos trabajando con los de... en primaria. Ya con el quinto y sexto grado se está aplicando la poliodeficiencia nuevamente. Porque verdaderamente creemos que puede funcionar. Hemos hecho la evaluación respectiva y bueno, y nos está dando el resultado. Y a veces ahí la población escolar se ha aumentado todo, ¿no? Así es. Director, solo para finalizar, el tema de la seguridad, ¿cómo lo tratan ustedes? ¿Cómo lo abordan? Fíjese que tenemos la suerte de contar con el apoyo de la Policía Nacional, de contar con el serenazgo que permanentemente están ahí en la institución educativa. Sin embargo, esto no deja, no deja en la actualidad de repente de que se pueda ver también algunas personas que se pueden infiltrar, como en todo, en tu colegio, ¿no? como es la marihuana que hacen llegar bastante por esos lugares y es conocida, ¿no? se está detectando ese tipo de estudiantes, eso sí nosotros no vamos a realizar jantemente ninguno de esos tipos de estudiantes. Se llevará, no sé, le enviaremos al centro de rehabilitación, así no quiera tenemos que enviarle porque tiene que tratarse. No lo vamos a abandonar tampoco, ¿no? Pero lo vamos a mandar al centro de rehabilitación donde ellos puedan rehabilitarse si es que están ingresando en servicio. ¿Por qué? Porque si no, no va también a empezar a, de repente, a hacer ellos mismos su efecto multiplicado entre ellos y me puede perjudicar la conducta de los estudiantes. Entonces, estamos trabajando con la policía, estamos trabajando con el serenazgo, pues aparte, la municipalidad ha puesto ese hito y bueno, esperemos que eso se mantenga. Se mantenga porque, por el bien mismo de los estudiantes, de la población, fíjense que la delincuencia nos está ganando bastante terreno. Entonces, por ahí se tiene que atacar y hay que trabajar bastante, insistir en la municipalidad también, que invierta en educación. La gestión anterior lo hizo, porque empezó a poner maestros de música, de ajedrez, todo, espero que este año también la municipalidad de Chancay siga con ese, de repente, con esa motivación que están teniendo los demás, con ese legado que le ha dejado, para que, bueno, en la institución educativa, las que son menos favorecidas como son rurales, bueno, estén bien atendidos. Director, muchas gracias por esa entrevista, estaremos dialogando luego. Sí, las gracias a usted, Gina, y las gracias nuevamente a toda la población de Peravío, es hacer recordar que este domingo tienen una asamblea de padres de familia, ¿no? ¿A qué hora? A las tres de la tarde tiene una reunión toda la población donde, bueno, se va a dar un informe de todos los avances que se han realizado y al mismo tiempo también en la Pafa va a hacer, creo, su primer balance que haya tenido de su gestión que están realizando. mi agradecimiento nuevamente a la población de Peravío, siempre las puertas estarán abiertas para toda la población que quiera dialogar en el despacho y también para los medios de comunicación, también como siempre he sido, ¿no? Muchas gracias, director. Mi agradecimiento a ustedes. Hemos conversado con el profesor Enrique Silvestre Pasco, director de la Institución Educativa 2392, Juan Pascual Pringles de Peravío. Adelante, estudios. Gracias, ministro.